Poder despertarme un día temprano Hubir por los montes, correr por los parados Andar los caminos, todo eso quisiera poder Mojarme la mano en el agua de un río Esperando que pueda volverse más pura Que limpie mi alma, todo eso quisiera poder 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 decirte que te amo Te amo Y por una sola vez decirlo y ser sincero Encontrar dentro de mí la fe Que un día yo perdí Poder decirte que te amo Te amo Te amo Y tener yo el carácter de morirme por tu amor Y pedirle a Dios que me perdone O quizás Y mi alma, todo eso quisiera poder Y mi alma, todo eso quisiera poder 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 decirte que te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Y tener yo el carácter de morirme por tu amor Y tener yo el carácter de morirme por tu amor Y la fe Y la fe que un día yo perdí Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo